...de Matanzas, o sea que es mucho mejor el picheo y la ofensiva de Granma mientras que en la defensa, Matanzas tiene mejor defensa que el conjunto Granma, en ese lanzamiento, se escapa la pelota, es un while el corredor sigue para tercera, va el tiro a tercera, se escapa la pelota viene para la goma, el skimmer, y está marcando Granma la primera carrera del juego de que manera poniendo los granmenses, velocidad al corrido de las bases con este while piche el choque se pone, una carrera por cero explota aquí el mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo